La mano arriba, subida sola, da media vuelta Danza el culuro, no te quites ahora Que tú solo empiezas, tome la cabeza Danza el culuro, ya una mano arriba Subida sola, da media vuelta Y salte el culuro, no te quites ahora Que tú solo empiezas, tome la cabeza Es el culuro, para esa piada locura Por una franja violando, nadie va a ficar parado Es el culuro, para esa piada locura Por una franja violando, nadie va a ficar parado Oye, 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 oye Es para quebrar, con duro vamos dançar Con duro, oye, 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 oye Seja morar, la doira va a balançar Cuando lo oye, oye, oye Tanza el culuro, sincura sola, da media vuelta Danza el culuro, no te quites ahora Que tú solo empiezas, tome la cabeza Danza el culuro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no te quites ahora Que tú solo empiezas, tome la cabeza Danza el culuro, para esa que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero que me enxerga el culuro Para esa que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Oye, 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 oye Oye, oye, oye Es para quebrar, con duro vamos dançar Con duro, oye, oye, oye Oye, oye, oye Seja morar, la doira va a balançar Oye, oye, oye Oye, oye 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 ¡Gracias! ¡Gracias!